Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, sábado 16 de julio del 2022. Nuevos tiempos. Y el número ganador es 4, 7. Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es 3 monazos. Y el número ganador es 2. 7. 2. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! ¡Felicitaciones a todos los ganadores! ¡Felicitaciones a todos los ganadores!